Muy buenas tardes, mi nombre es Virginia Valdominos y soy psicoanalista de Grupo Cero. Hoy vamos a hablar de la neurosis obsesiva o trastorno obsesivo compulsivo, TOC. ¿Qué es la neurosis obsesiva? ¿En qué se caracteriza la neurosis obsesiva? Más conocida como TOC. Freud nos habla acerca de la neurosis obsesiva y nos la describe como un trastorno en el cual el paciente experimenta impulsos extraños a su personalidad que se le imponen, que se le presentan como pensamientos, como obsesiones. Y además son impulsos que no puede controlar, que él siente que tiene la imposibilidad de contrarlo, que se le presentan como imposiciones. Entonces estos pacientes se ven obligados a realizar actos cuya ejecución en principio no les proporciona ningún placer, pero a los cuales no se puede sustraer. Tiene que hacerlo, se ve obligado, impelido a la ejecución de estos actos. Su pensamiento además se haya invariablemente fijado en esos pensamientos, en esas ideas, frente a lo que se podría considerar normal, a lo que se podría considerar un pensamiento normal en la vida de una persona. Entonces esas ideas, representaciones obsesivas, pueden carecer por sí mismas de todo sentido o pueden ser indiferentes para ese individuo o para todos los demás. Los demás pueden ver estas actuaciones, estos actos, estos pensamientos como tonterías, que a cualquier otra persona no le supondría esa preocupación, pero sin embargo al paciente sí, le genera esa obsesión, esa preocupación. No sirve de nada decirle al paciente, pero ¿por qué se preocupa usted de eso? No tiene importancia. No, el paciente mismo sabe que para otros eso no tiene tanta importancia. El paciente mismo sabe que eso no tendría por qué tener tanta importancia para él, que no tendría que ser una cosa tan significante en su vida. Pero sin embargo se ve obligado e impelido por esos pensamientos a cometer determinadas ejecuciones o actos. Y decimos cometer porque es cierto que el paciente obsesivo es como si cometiera un crimen cada vez que realiza ese acto, pero al mismo tiempo evita la realización de ese crimen. Es decir, jamás va a ejecutar ese crimen o esa acción hostil que se le presenta como imposición. Nunca. ¿Por qué? Porque el obsesivo pone en marcha un mecanismo para evitarlo antes de que se produzca. Y todo eso se produce en el mismo síntoma, todo eso aparece en el mismo síntoma. Es decir, siente esos impulsos homicidas y en el mismo momento tiene la necesidad de lavarse 30 veces las manos. Entonces el paciente mismo es el que relata este síntoma como absurdo porque todo esto es inconsciente para el paciente. Relata el síntoma como absurdo pero también relata su imposibilidad de evitar la realización de ese acto. Por tanto, el único tratamiento posible de este trastorno es el tratamiento psicoanalítico. Aquel donde al paciente se le deja hablar acerca de su síntoma porque será en el despliegue de eso que le pasa y en la asociación libre acerca de eso que le pasa que el paciente va a encontrar el sentido a su síntoma. Todo síntoma tiene un sentido. También, y nunca mejor dicho, un síntoma obsesivo, una obsesión, una compulsión, tiene un sentido, pero es un sentido concreto para esa persona, para ese paciente que tendrá que descubrir en su propio psicoanálisis, que tendrá que construir psicoanalíticamente con el psicoanalista que da la escucha a ese síntoma. Es un síntoma absolutamente psíquico, el de la neurosis obsesiva, el del TOC. Esto quiere decir que es un síntoma que se cura con tratamiento psicoanalítico. Es en tratamiento psicoanalítico que el síntoma va a desaparecer, pero siempre y cuando sea necesario y forme parte del camino concreto de ese paciente, de su propia construcción de su psiquismo, de su aparato psíquico. Por tanto, los síntomas neuróticos obsesivos, las obsesiones, las compulsiones, solamente pueden remitir con psicoanálisis para transformarse en otra cosa, para poder curarse y construir otro sujeto psíquico que no necesite de ese síntoma, porque ese síntoma es necesario para ese paciente en ese momento determinado de su vida, para algo se ha desarrollado y además ha llevado mucho tiempo su construcción, su producción. Entonces, ahora ha de ser trabajado por el propio paciente con la ayuda del psicoanalista, de la escucha analítica, para que ese síntoma remita. Nada más por hoy, como introducción al trastorno obsesivo-compulsivo, en la próxima vamos a continuar hablando de este trastorno y de, en concreto, qué es lo que teme el obsesivo, qué es lo que teme realmente y por qué se ve impelido a realizar esas compulsiones. Muchas gracias desde la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos en Alcalá de Henares. Les recordamos que también atendemos online y por teléfono. Muchas gracias. Buenas tardes.